Buenas noches, mucho gusto, estamos con el manager de la selección de Honduras, categoría U10, Lombardo Padilla. Cuéntenos, Lombardo, cómo se sintió en este proceso, esta categoría. No, la verdad que es una experiencia bien bonita, un grupo bastante bonito, con bastante futuro. Creo que la experiencia fue buena para estos hipotes y para el desigual de Honduras, ya que de cinco partidos logramos sacar tres partidos ganados. Y creo que todo lo que sea practicar y guarda y gol para mejorar nuestros niveles es más que bien de nuevo. Ok, Lombardo, cuéntenos, ¿cuál considera usted que fue el reto más grande de esta categoría en este torneo? Hablando, en general, ¿puede considerar cronograma, plan de trabajo? Cuéntenos, ¿qué considera usted? No, creo que el primer golpe fuerte que recibimos es el grupo en el que quedamos. Habíamos quedado un grupo bien difícil con todos los candidatos fuertes del torneo. Gracias a Dios pudimos sacar un partido en la fase de grupo que fue contra Puerto Rico. Pero creo que al final hicimos buenos partidos contra Curazao, estuvimos ahí siempre cerca peleando el partido. Venezuela sí se nos sale de las manos, pero ya era un tema más complicado. Sabemos que Venezuela estaba obligado a salir a ganar y ellos salieron a ganar y eso lo puso más difícil. ¿Cómo hizo Lombardo para mantener este grupo tan bonito motivado, en general? Porque estamos considerando que hay que hablar con padres, hay que hablar con niños, tiene un cuerpo técnico, tiene un delegado. Todo una administración, una gestión total de un equipo completo. No, creo que el éxito del torneo, en general, nace hace tres meses. La forma en la que trabajamos, un cuerpo técnico que nos conocemos a la perfección todos, un trabajo de toda la vida, en el caso con Amaya. Entonces, no, creo que mantener el grupo unido basta en el sentido de que el papá entienda, de que estamos buscando hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes en Honduras. Entonces, que mientras sigamos por esa ruta, las cosas van a seguir saliendo bien. Lombardo, lo felicitamos, de igual manera le damos gracias, de verdad, por todo este trabajo que hace por el país de Honduras. Es una carga muy grande que lleva en sus hombros y realmente los resultados se están viendo de su trabajo, Lombardo. Le incitamos, lo motivamos a seguir adelante y de igual manera le agradecemos por todo lo que hace por nuestro país. Buen trabajo, Lombardo. Gracias.